Los reptilianos Parece que los reptilianos son los últimos aliens con quien querríamos cruzarlos ¿Y qué quieren de la raza humana? Lo pongo por escrito una vez más, ya sabes que mi mic no da pa' atrás Papiros repletos con juros del gremio del cosmos y los cosmonautas Notas modafaca lo bueno, reptiles debajo del suelo Profanando criptas egipcias, decodifica y deshidra el secreto Camino sobre el agua si quiero, blasfemo y por las noches siento el miedo Sufro un calvario, me acechan templarios que elevan plegarias al cielo Templo mason, mis homies mason, der danza en oscuras al ritmo del bombo Uso de guía la luz de mi blonde, alcanzo el tintero repleto de blon Con la sangre entre las manos, las estrellas completan mi ser Contemplo los cuerpos helados de esos que intentaron hacerme caer Un bú aconseja a mi hermano, impregnado en su piel vivirá El tercer ojo ya se encarnado, con eso la hiel del futuro se irá Los sabios me lo contaron, que yo pertenezco a un lado Donde te dan al nacer el poder de hacer cambiar al humano Controla la ley del Dharma, promete luz una vez Castígalos con el karma, entre más derramas más a tus pies La verdad es inaudita La verdad es inaudita No hay pena ni gloria escrita No hay pena ni gloria escrita Un mantra es cuando el alma grita No paro hasta encontrar lo que inspira No paro hasta encontrar lo que inspira La ira rige lo imposible La ira rige el imposible Reacción en cadena imparable Reacción en cadena imparable El amor siempre fue intrascendible El amor siempre fue trascendible Pero espera al ver lo que prospera El ser borrado al instante Puedo hacer llover y renacer Una estrella en el cielo al desaparecer No es todo mi poder, pues a mi parecer Domino al draconiano escondido en mi ser Este es mi menester Domino el ser y estar No soy superestar Pero tal vez seré Seres me comunican por telepathy A qué hora los grises me espían Tengo varios en las esquinas Cubriéndome la hora, mantienen la línea Tengo la acción, necrono mi con Te tiro con juros al ritmo del sol Hay bondo mini, recita el gremorio Soldados índigos, tú pero augurio Soldados índigos, tú pero augurio King the Reptile Gracias por ver el video Gracias por ver el video